Es importante orar por nuestros hijos. Los hijos son un regalo de Dios, no son propiamente un derecho de los padres. Y se deben entender como un regalo que debemos cuidar, y un regalo que finalmente, al final de nuestra vida, debemos devolver a Dios. De alguna manera Dios nos hace partícipes de su obra creadora. Somos de alguna manera co-creadores con el Padre. Y tenemos hijos para dárselos a Dios, tenemos hijos para llevarlos al cielo, tenemos hijos para poblar el cielo. Es un regalo maravilloso. Dios nos ha dado la capacidad de crear, entre comillas, de co-crear ciudadanos para el cielo. Pero, eso significa que, como dice el Magisterio de la Iglesia, tenemos la gravísima responsabilidad de educar bien a nuestros hijos. La gravísima responsabilidad de llevarles al cielo. Y en un mundo como en el que nos encontramos, donde las tentaciones son frecuentes, donde los valores cada día son menos, las virtudes prácticamente extinguidas, el concepto del bien completamente difuso, en un mundo donde crece el ateísmo y el indiferentismo religioso, en un mundo donde todo se presenta hostil a la fe, no basta con esforzarnos por dar buenos principios, no basta por esforzarnos con sembrar la fe, no basta con esforzarnos por tener a nuestros hijos en colegios católicos, llevarles al catecismo. Desafortunadamente, hemos visto como jóvenes que tuvieron todo esto, finalmente se alejaron de Dios. Y es que la educación no es meramente un esfuerzo humano. La educación debe entenderse, la educación de nuestros hijos debe entenderse en términos de una ayuda que nosotros damos a algo que nos supera. Es decir, debemos comprender que si el Señor no construye la casa, en vano se fatigan los albañiles. Que por mucho que nos esforcemos nosotros, finalmente debemos entender que es Dios el que nos ayuda, que es Dios el que está allí, el que nos acompaña. Es Dios finalmente el que se debe encargar de ello. Por eso es indispensable orar, orar y orar. Claro que al lado de la oración debe ir siempre un esfuerzo por educarles bien, pero tenemos que entender que la oración es absolutamente indispensable. es la confianza en Dios. Es decirle a Dios, Señor, yo solo no soy capaz, nosotros solo no somos capaces, vamos a dar de nosotros lo mejor, pero finalmente tienes que encargar tú, amado Señor, tienes que hacerlo tú, porque nosotros solitos nosotros fácilmente fracasamos en esta maravillosa empresa de llevar nuestros hijos al cielo. Y eso significa que desde ya nosotros debemos poner en todas nuestras plegarias, en todas nuestras oraciones, en todas nuestras intenciones, nuestras prácticas de piedad, una intención constante que es la eterna salvación de nuestros hijos. el hecho de pedirle a Dios que les cuide, el hecho de suplicarle a Dios no solamente que les cuide en su integridad física, pero sobre todo que les cuide en su integridad moral, que cuide su fe, que cuide sus principios. Suplícale al Señor que les rodee de buenos amigos, que tengan nuestros hijos buenas novias, nuestras hijas buenos novios, o una vocación la vida consagrada, que si es así les cuide esta vocación. Bendecirlos todas las noches, todas las mañanas, cuando entran y salen de la casa. Enseñarles que la oración es vital al levantarse. Oración al comer, oración al dormir, la plegaria, el rosario en la casa, la misa en familia. llevarles a entender que Dios para nosotros es no algo así como secundario, accidental, no, no, es lo esencial. La fe, Dios, para nosotros es lo esencial. es importante orar por nuestros hijos porque es cierto que el mundo que tienen que enfrentar es más difícil que nunca, pero el Señor ha dicho que donde abunda el pecado sobreabunda la gracia, entonces tenemos que suplicar esa sobreabundante gracia para que no se pierdan. Es importante orar por nuestros hijos para que no nos desesperancemos, para que no nos descorazonemos, que no perdamos la esperanza. El mundo que tenemos, el mundo que enfrentamos es un mundo que nos tienta de desesperanza. Pareciera que ahora de tener hijos deberíamos, ahora pareciera que no hay nada que hacer. La oración en cambio nos da la certeza de que pase lo que pase, todo está en manos de Dios y Dios siempre tiene el control. Oremos pues por nuestros hijos, no nos cansemos de hacerlo nunca, que el Señor no se cansará nunca de respondernos. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.